Donará a la Biblioteca de la Universidad una edición impresa en seis volúmenes de los documentos encontrados en noviembre último en el subsuelo del edificio Cóndor y recuperados a través de un trabajo desarrollado desde entonces para el conocimiento histórico, la acción judicial y la consulta pública. Preside este acto el señor rector de la Universidad Nacional de General Salviento, doctor Eduardo Rinesi, acompañado por el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, la señora directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Estela Segado, y la señora directora de la unidad de biblioteca y documentación de esta universidad, Eugenia Leiva. Nos acompañan también el señor vicerector de la universidad, licenciado Gustavo Gohan, los señores directores de los institutos de la universidad, los señores secretarios, el señor director del Centro Cultural, el coordinador del Centro de Servicios a la Comunidad, miembros del Consejo Superior de esta universidad, miembros del Consejo Social, ex-rectores de esta universidad, profesores extraordinarios, el señor fiscal, doctor Abel Córdoba, titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación, y director de la Diplomatura de Derechos Humanos y Estrategias de Intervención en el Territorio de la U. Miembros del programa Memoria y Territorio, miembros de la Comisión por la Recuperación de la Memoria del Campo de Mayo, miembros de organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos de la región, miembros de los diferentes claustros, representantes de los gremios docente y no docente de esta universidad, y representantes de las organizaciones de la comunidad local y regional. A continuación, le vamos a dar la palabra al señor rector, doctor Eduardo Rinesi. Muchas gracias, muy buenas tardes. Unas muy bellas palabras nada más para agradecerle especialmente al señor ministro, al ingeniero Rossi y a Estela Segado, su presencia hoy en la universidad. Es verdaderamente muy grato recibirlo, y lo es doblemente para recibir en esta ceremonia una documentación absolutamente importante, decisiva. Conversábamos recién con el ministro sobre el valor extraordinario de estos papeles que el ministerio ha tenido el buen tino de editar en estos seis volúmenes sobre cuyos contenidos, seguramente ahora el ministro nos va a explicar un poco. Son, en efecto, como hemos podido leer por la prensa, materiales de extraordinaria importancia encontrados en el edificio de la Fuerza Aérea Argentina. Los que están aquí contenidos en estos volúmenes son las actas de las discusiones de la Junta Militar durante un prolongado periodo de tiempo, casi desde el inicio de la última dictadura militar hasta la semana inmediatamente anterior a su finalización. Se trata, por lo tanto, desde muchos puntos de vista de un material extraordinariamente importante para la investigación historiográfica, para el negociamiento público y, con mucha probabilidad, para la investigación judicial también. Y por todos esos motivos es fundamental que estos materiales sean conocidos, que estos materiales sean divulgados y para eso el ministerio está llevando adelante una tarea que valoramos especialmente y que agradecemos especialmente que nos involucre como destinatarios de estos materiales, de acercarlos a distintas instituciones públicas, a bibliotecas y a universidades. En nuestro caso, le hemos pedido que nos acompañe la directora de la Biblioteca de la Universidad, a la profesora Eugenia Leiva, porque vamos a darle un inmediato ingreso a la biblioteca a estos papeles y confiamos en que inmediatamente, a partir de ella mismo, puedan ser objetos de consulta, como sin duda van a serlo por parte de nuestros investigadores. Todos ustedes saben que la universidad tiene un área de historia reciente, de historia contemporánea y una fuerte preocupación por el estudio sobre lo ocurrido en este país durante la última dictadura militar. Y no tengo duda de que estos materiales van a ser riquísimos, materiales de consulta por parte de profesores, de investigadores, de estudiantes, de militantes políticos, de miembros de la comunidad en general, de miembros de las escuelas secundarias con las que la universidad trabaja muy sistemáticamente, de miembros de la vastísima red de cerca de 200 bibliotecas públicas, escolares y populares que integran una red de la cual nuestra biblioteca está muy orgullosa de ser el nodo y el centro principal, de manera que estos materiales van a poder multiplicar también su alcance a través de estas otras instituciones. En fin, por todas esas razones, quiero asegurarle al Ministro que la universidad se compromete en este mismísimo acto a efectivamente potenciar el valor de divulgación que tiene esta donación que hoy recibimos porque lo que nos interesa es que estos materiales sean efectivamente conocidos por todo el mundo, puedan ser objetos de discusión, de análisis historiográfico, de discusión pública, de discusión política y nos parece que eso forma parte fundamental de las misiones de una universidad pública como esta. De manera que estamos muy agradecidos por la visita, es un placer recibirlos, a Agustín, a Estela, estamos muy agradecidos por la donación y estamos seguros de que la universidad podrá estar a la altura del gran desafío que representa hacernos cargo de estos materiales tan preciosos. Muchas gracias.